estoy grabando entonces ahí tenemos los puntajes la distribución de puntajes la media fue un 3.9 que no es bueno recuerden que estos controles son parecidos a IES en el sentido que en este curso no hay IES tenemos controles que son al final IES en cómodas cuotas y que nos permiten reaccionar un poco por eso creo que es súper importante no sé, hacer algo mejor para estudiar mejor tal vez y mejorar la nota de controles no es imposible ven que hay 7, hay 6 y hay 5, pero hay hartos 4 y también hay hartos 3, 2 y 1 ¿Profe? muy malo, sí Nicolás no, soy Rodrigo Rodrigo, Simón y Nicolás como sugerencia no sé si podrían cambiar como la metodología de trabajo como la ayudantía a hacer ejercicios que iban a preguntar para el lunes porque igual como que ya avanzamos con lo del lunes pasado entonces empezar a preguntar lo mismo como que puede ser redundante en ese sentido entonces preferible que nos pregunten como hacer ejercicios para el lunes como para cachar más en lo que se viene ya, perdón todavía no me acostumbro a subir el volumen cuando corresponda que tengo que subir el volumen aquí no sé si me escuchó yo te escuché voy a repetir para el curso entonces lo que me sugería Rodrigo es que ¿por qué no cambiar un poco la metodología? y que la ayudantía vean ejercicios que van a servir para el lunes total ya vimos lo que lo que es de la materia puede ser pero hay un pequeño problema de coordinación ahí porque el próximo lunes vamos a tener materia de de otras de otros videos que no hemos visto entonces no sé si alcanzamos a hacer ese ayudantía eso puede ser un problema voy a conversarlo con los ayudantes a ver cuál es la mejor forma de hacerlo Simón eh profe hola ¿me escuchas? si te escucho que personalmente cuando yo estudié creo que no estaba después del control pero al menos a mí me faltó tiempo creo que a lo mejor si duraran 15 minutos por cómo están siendo los controles creo que a lo mejor también puede ayudar a hacerlos mejor porque creo que no había nada demasiado complejo pero eran no eran tan cortos para el tiempo eso opino yo gracias Simón eh vamos a considerarlo igual hoy día tuvieron como 14 minutos desde que salió hasta que hubo entrega pero sí lo voy a tomar en cuenta Nicolás hola profesor no sé si ya lo comentaron pero por lo menos a mí y a otros compañeros como dicen a cerrar el Zoom entonces como que no pude cachar bien a la hora que usted dijo a qué hora se entrega entonces no sé si tendré descuento y todo eso o no sé si se alcanza a entregar bien eh sí se cerró el Zoom hubo un momento en que yo cerré el Zoom yo dije voy a cerrar el Zoom y después de eso me embré unos minutos y después lo cerré y después lo volví a abrir y después de eso varios minutos dije entreguen dejé pasar como dos minutos y después de eso dije entreguen de nuevo y contesta 10 y después de eso recién eh recuperé los los puntajes entonces hubo instancias no sé si la falla de Zoom que tú mencionas fue otra falla de Zoom distinta a que yo me haya desconectado pero gracias por comentarlo así que a mí como que se me cerró y como que no se volvió a abrir entonces cuando se cierra uno tiene que reconectarse o sea cuando yo yo aviso oye voy a desconectarme tienen que reconectarse después ya y después viene Vicente hola profe eh quería sumarme igual a las palabras del primer compañero que habló que quería ver si era posible tal vez replantear un poco la ayudantía pero por el tema de los talleres porque los talleres igual son ejercicios un poco más complejos que requieren como buen manejo de los de la materia y por ejemplo esta vez la ayudantía supongo que va a ser toda la semana así que la ayudantía de esa materia fue el día siguiente que se entregaba entonces como que la ayudantía ya no no servía de mucho o sea servía para entender bien y mejorar las cosas pero para las evaluaciones no servía porque ya no habían evaluado toda esa materia entonces igual era un poco duro como llegar a la ayudantía y cachar así tenía que hacerlo me hubiera ahorrado mucho tiempo si lo hacía de esta manera entonces sería mejor si tuviéramos los ejercicios antes de tener las instancias de evaluación y así no sufrir tanto en la evaluación ya pues voy a voy a hablarlo con los ayudantes eso es algo que queremos implementar de todas maneras muchas gracias si tengo a Nicolás pero parece que ya habló tengo a Lucas si que bueno no sé si alguien ya lo comentó pero sucedió en el taller anterior que evaluaron materia que todavía no como que todavía no la hemos pasado en el curso en el sentido que no sé si yo quizás no entendí bien los ejercicios o tuve que ver materia del capítulo 3 para poder resolver los ejercicios entonces no sé bien si yo fue error mío que no sabía alguien cómo hacer los ejercicios o efectivamente había que avanzar en la materia a ver esto es una a ver en teoría estaba toda la materia para resolver todos los ejercicios se simplificaba un poco cierto ejercicio si es que uno adelantaba y veía otra materia eso es verdad pero muchas veces y esto es una técnica de enseñanza se les pide a los alumnos cuando tienen suficiente tiempo tratar de resolver algo de una forma y cuando aprenden cuando logran hacerlo aprenden y no se les olvida nunca más cuando no logran hacerlo le preguntan al compañero le preguntan en los foros y con algo de tiempo eventualmente lo logran copiando algo que ya le explicaron cómo hacer en ese caso no se aprende tanto lo mejor es tratar de deducirlo y en el caso del taller había problemas un poco más difíciles que salían fáciles y que uno sabía más materia pero no era estrictamente necesario saberla para resolver todo tengo a David también hola profe le iba a hacer como una sugerencia podríamos hacer que el contrario empiece a las 10.5 como igual para tener esa rutina a decir hola o para aprender el computador yo sé que la clase empieza a las 10 pero por ejemplo a las 10 todos corren por ejemplo los que están en la sala todos corren a la misma tiempo y toda la sala todos están conectados y lo otro es que no sé si lo mismo que había dicho el compañero de los talleres como que al final el jueves y el miércoles nosotros pasamos en suma alguna o sea en el discord con los ayudantes o resolviendo dudas y al final igual no haría falta como tal vez el taller entregarlo no sé a la una del viernes a la una de la tarde para ver la ayudantía y las últimas dudas como intentar como resolver el taller que siempre hay una pregunta como que falta resolver bien ya mira sobre el primer punto no estoy de acuerdo porque eso perjudicaría a todos los alumnos que llegan a las 10 con el computador encendido los perjudicaría porque tendríamos menos minutos de clase tendrían 5 minutos menos de clase y por lo mismo que le cuesta al alumno o al estado la educación y la universidad estarían recibiendo 5 minutos menos de clase entonces prefiero que no respecto al segundo punto puedo conversarlo con los ayudantes pero el problema es que ahora de ahora en adelante los talleres van a ser el viernes y si los talleres van a ser el viernes va a haber que entregar después yo no quería que fuera así porque no quería quitarle el fin de semana pero si ustedes prefieren de esa forma tener la ayudantía antes y el taller después podemos hacerlo no sé cuándo sería la entrega voy a conversarlo con los ayudantes lo que me preocupa ahí es que se vea la temporada completa de las clases siguientes el domingo en la noche y eso nos ayuda a aprender yo lo comenté en la primera clase yo lo dije de una forma bien rara yo dije vean todos los videos juntos y en dos por a menos que quieran aprender que es justamente lo contrario de lo que quiero decir lo que quiero decir ahí es no vean los videos todos juntos y a dos por porque si los ven todos juntos y a dos por no van a aprender es sabido que cuando una persona aprende mejor eso se logra cuando uno estudia de a poco no cuando uno trata de meterse toda la materia de una eso es súper conocido está estudiado hay libros al respecto hay charlas al respecto hay un libro que se llama make it sick que lo recomiendo aunque el libro podría resumirse en una página con letras tamaño 40 pero pero lo recomiendo mucho al menos para entender cómo aprender mejor y hay algunas charlas al respecto hay una que organizó el CAI el semestre pasado que fue súper buena sí así que véanla esa está en youtube la misma misma charla no está pero la misma persona que dio esa charla ha dado hartas charlas más y yo se las mostré a mi hijo porque me parece que es súper buena David profe pero igual como que nos sirve como o sea sí sirve claramente pero igual como que tal vez no hay que como el viernes que sea el taller tal vez sería mejor como porque el objetivo acá es aprender entonces tal vez sería mejor como que el taller se pueda entregar hasta el viernes a las 23.59 porque ya tendríamos como ir a discord podríamos ver la ayudantía tenerla como en el zoom y después en la tarde como juntarse con los compañeros con lo que se vio en la ayudantía a resolver la última como a alargar el tiempo de entrega sí déjame conversarlo con los ayudantes Vicente era lo mismo que decía David que en el caso de que los talleres se hagan el viernes como para evitar el problema de perder todo el fin de semana entre comillas sería bueno dar un poquito más de plazo así para no estar tan condicionado por tener que hacerlo en 48 horas un poco menos y así uno se puede organizar mejor y tener tiempo para estudiar y para hacer el taller tranquilamente gracias voy a ver voy a conversar con los ayudantes para ver la mejor forma y no lo tengo tan claro la verdad pero voy a conversar con ellos Ignacio no sé si lo dijeron o no pero tal vez sería bueno si pudiéramos hacer los controles el viernes y como la ayudantía el lunes y el taller el miércoles y así queda como más o menos parecido pero tenemos la ayudantía antes de la evaluación mira voy a conversar con los ayudantes cuál es la mejor forma no aseguro que todos queden contentos porque todos tienen opiniones distintas pero vamos a buscar la forma de hacerlo y me gustaría pasar a resolver el ejercicio el par de ejercicios que produjeron más dudas así que voy a ahí vamos a ver este causó hartas dudas cómo se resuelve este problema hay varios que lo hicieron pero pero en general es un problema que causa ciertas dudas de hecho cuando el ayudante originalmente lo había planteado lo resolvió bien y todo pero pero puso determina la corriente que fluye del nodo A al nodo B y yo después miré esto y dije no nodo A y B son el mismo nodo entonces no uno no puede hablar de una corriente que fluye desde el mismo nodo hasta el mismo nodo entonces había un problema ahí de entendimiento tal vez uno podría poner un elemento circuital por ejemplo una resistencia de cero ohm y ahí inmediatamente convertimos esos nodos diferentes entonces la planteamos un poco distinto y lo pusimos como valor de la corriente que circula desde A hasta B igual es un poco rara porque qué corriente circula ahí es como difícil pensarlo entonces la forma en que yo lo resolví lo comento porque tal vez simplifica varios la forma de resolverlo es tomar estas dos en paralelo tomar estas dos en paralelo y plantear el circuito equivalente entonces el circuito equivalente va a ser una cosa así de estos 50 volts esto es el paralelo entre 30 y 70 esto es el paralelo entre 30 y 70 entonces voy a abrir que demora un poco pero ustedes ya se imaginan 30 por 70 partido por 100 o sea algo así como 21 cierto 30 por 70 partido por 100 es 21 y después aquí hay otra que es de 20 paralelo con 5 entonces 20 por 5 partido por 25 perdón por 25 que es 4 es 4 ohms entonces ahí a partir de esto uno inmediatamente sabe que el voltaje yo voy a asumir yo voy a asumir que esto es tierra y uno sabe al tiro que el voltaje en este nodo va a ser 50 por 4 partido por 25 por fórmula de divisor de voltaje entonces 50 por 4 partido por 25 nos da 8 ese voltaje es 8 volts y de hecho es una de las preguntas que me hacía y después la pregunta la corriente ahí ahí la parte truculenta en mi opinión cómo calcular la corriente entonces yo sé que estos 8 volts alguien se le ocurre cómo calcularlo no la resistencia de abajo me dicen en la casa resistencia de abajo en realidad todas sirven aquí alguien levantó la mano KBL sí con KBL podría hacerlo pero es más largo y allá en ¿sí? ¿ya? ¿son diferentes? deberían ser diferentes ¿cierto? Lucas también está levantando la mano sí lo que yo hice es calcular la corriente que pasaba por cada resistor y finalmente bueno nos va a dar que la resistencia o sea la corriente que pasó por 5 es mayor que la que pasó previamente por 30 entonces 70 tiene que aportarle correcto esas dos respuestas son equivalentes y son lo mismo y son la forma en que uno lo puede resolver sin aplicar técnicas circuitales más complicadas si es que uno abre este circuito este voltaje el voltaje de A y el voltaje de B van a ser distintos porque los divisores de voltaje dan voltajes distintos y si yo después tomo estos dos que tienen voltajes distintos y los conecto entre sí obviamente va a fluir una corriente tiene que fluir corriente hasta que los voltajes se igualen entonces ¿cuánto es esa corriente? bueno los voltajes se igualaron quedó en 8 volts y yo puedo calcular esta corriente puedo calcular esta corriente y ver cuál o esta corriente o sea puedo calcular las cuatro ¿cuáles me servirían para calcular esa corriente? podría ser por ejemplo esta y esta si calculo esas dos son distintas y la diferencia es lo que se mueve hacia ellas o alternativamente puedo calcular esta y esta van a ser distintas y la diferencia es lo que viene hacia ellas los que no lo hicieron háganlo y debieran llegar al resultado correcto vamos a pasar a otro a otro que también causó dudas hay preguntas en la casa es que si lo es que como que lo entiendo y creo que lo hice así pero no me yo no me logró ya dar un resultado entonces si es que podría como dar el resultado correcto o sea como como mostrar con cuáles los hizo usted como para llegar al resultado bueno hagámoslo a ver ¿cuánto es esta corriente? esta corriente es 50 menos 8 partido por 70 ¿cierto? entonces vamos acá a update 50 menos 8 partido por 70 me da 0.6 entonces aquí 0.6 aquí hay 8 menos 0 partido por 20 8 partido por 20 me da 0.4 si aquí 0.6 y le quito algo me da 0.4 entonces ese algo tiene que haber sido 200 miliamperes veámoslo al revés veámoslo con el lado derecho aquí tengo 50 volts menos 8 42 partido por 30 42 partido por 30 me da 1.4 ampera acá y aquí tengo 8 partido por 5 8 partido por 5 me da 1.6 1.4 más cuánto me da 1.6 entonces ahí uno hace la ecuación y nos da 200 miliamperes entonces esa era la respuesta correcta Lucas tiene mano levantada Lucas no te escucho no parece que me quedo levantada cuando respondí anteriormente no entendí mucho no que se me quedo levantada cuando respondí anteriormente ok hay una mano levantada aquí y después Vicente ¿qué tiene que ser tirado ya me acuerdo de los videos trae como tirado como resistencia en equivalencia igual tiene que ser tirado como más allá entonces porque a mí me confundió y por ejemplo la resistencia que tiene 71 debía considerar como la resistencia equivalente del 20 y el 5 como conectado en serie con la resistencia como así como dice usted las dos en paralelo ya me preguntan aquí voy a ya me preguntan aquí tenía que considerar al tomar en cuenta el paralelo si tenía que tomar otras resistencias porque en algún video yo dije que había que tomar todas las resistencias que hay en el circuito uno podría tomar todo esto como un equivalente o uno podría tomar esto y esto a ver si uno si uno hace un nodo aquí y otro nodo aquí claramente estas dos están en paralelo independientemente de lo demás que esté conectado o sea no hay no hay no hay otra otra forma de verlo esto sí tendría otra forma de verlo si es que yo por ejemplo trato de hacer el divisor de tensión entre estos dos si yo hago el divisor de tensión entre estos dos me va a dar un voltaje acá que no es el mismo que me va a dar si tomo en cuenta estas otras resistencias porque ahí claramente me están dando otro voltaje distante y pasamos al siguiente del ciclo tengo una duda conceptual cuando uno hace cuando hizo el divisor de voltaje perdón entre el circuito equivalente el 21 y el 4 de resistencia usted usó como numerador el 4 para sacar el voltaje dentro de los dos nodos pero en el caso de que hubiéramos usado la otra resistencia como numerador el 21 ese voltaje que nos hubiera dado en qué parte del circuito estaría o sería equivalente de qué voltaje si tú tomas el 4 te da ese voltaje si tú tomas el 21 te da ese voltaje y es justamente lo contrario que pasa con los divisores de corriente los divisores de corriente uno toma una resistencia y te da la corriente de la otra para que te dé la corriente de la misma tienes que tomarlo en conductancias ya ya claro super vamos entonces al al otro problema que dio muchas dudas que es este que aquí se ve pésimo lo voy a dibujar acá entonces dice 6 volts aquí dice 2 kilos y aquí dice 2 kilos y aquí ah ¿por qué me está haciendo eso? y aquí dice 1 kilo no entiendo por qué hace eso nunca lo hace y aquí hace 1 kilo y ahí entonces me preguntan cuánto es de hoy y este problema confunde y la primera vez que nos enfrentamos a un problema así todos caemos o casi todos hay un par de 7 así que no todos caemos y la segunda vez que nos enfrentamos a un problema así nos duele haber perdido ese punto en el control y no volvemos a caer nunca más así que por eso es importante revisar el control después de a ver ¿por qué nos equivocamos? aquí me dicen 6 volts y aquí obviamente hay 2 kilos 2 kilos cada 2 kilos pierden 3 volts por lo tanto aquí obviamente hay 3 volts y después aquí hay 1 kilo y 1 kilo por lo tanto esto obviamente 1.5 volts el problema es que no funcionan así los divisores de tensión ese es el problema ¿cómo no funcionan así? si eso es lo que expliqué sí, sí yo expliqué eso el problema el problema aquí es que esto que está acá este divisor de tensión que yo le llamé divisor de tensión 2 carga a mi divisor de tensión 1 ¿cómo lo carga? lo carga pues a ver imaginemos por un segundo que está solo el divisor de tensión 1 y el 2 no está entonces yo aplico voltaje aquí 6 volts y aquí voy a tener 3 volts perfecto ahora yo vengo y mido el voltaje que hay acá ¿cuánto del voltaje que hay acá en esta resistencia de 1 kilo? no hay corriente entonces el voltaje tiene que ser 0 aquí hay 0 y aquí hay 3 ¿qué pasa cuando conecto esos dos? algo de corriente va a haber ¿cierto? algo o sea inmediatamente si este tiene 3 volts y este de 0 está tirando para abajo este nodo está agarrando este nodo y está tratando de que baje entonces algo de corriente va a circular en esa dirección entonces y eso es conceptual ahora ¿cómo hacemos el cálculo? para no equivocarnos la próxima vez si tenemos esto tenemos que darnos cuenta de que el divisor de tensión aquí es entre dos resistencias equivalentes la de arriba es esta y la de abajo es esta la tierra entonces si tomamos en cuenta eso un kilo más un kilo me da dos kilos entonces aquí hay dos kilos en paralelo con dos kilos me da un kilo por lo tanto el voltaje que aparece acá es el resultado del divisor de tensión entre tres volts entre tres dos kilos perdón y un kilo porque un kilo es esa resistencia equivalente y eso de seis volts uno lo puede hacer mentalmente seis volts se divide entre dos y uno aquí van a aparecer cuatro volts y aquí van a aparecer dos volts entonces aparecen dos volts y esos dos volts que hay acá son los mismos dos volts que hay acá para este divisor de tensión que ve solo dos volts arriba no le queda otra que dividir esos dos volts en partes iguales entre un kilo y un kilo por lo tanto si me conecto acá voy a ver un volt y la respuesta correcta era un volt es un problema fácil para alguien experimentado difícil para alguien que está aprendiendo entonces lo importante aquí es que no les pase de nuevo que cuando vean divisores de tensión no crean que esta parte del divisor no se ve afectada por otras cosas que yo le cuelgo y aquí hago el el pivote para irme a otra cosa que quiero mostrar y esto si es algo que preparé denme un segundo hay una mano levantada yaku si profe es que no entendí no entendí lo que explicó como o sea entiendo que al final esas dos resistencias de un kilo están afectando pero como esa esa la explicación antes no entendí nada ya la explicación antes fue lo siguiente si yo pongo dos resistencias de un kilo y desconecto estos dos de acá y mido el voltaje que hay aquí voy a medir exactamente tres voltios porque hay un divisor de tensión entre dos kilos y dos kilos y si mido el voltaje que hay aquí no voy a medir nada voy a medir cero ¿cómo sé que hay cero? porque sé que la corriente aquí es cero y si la corriente es cero entonces la caída de tensión que provoca en los resistores también es cero por ley de ohm entonces aquí hay cero voltios si tengo un voltaje tengo algo esto tómalo como un circuito equivalente aquí hay algo que me da tres volts y aquí hay algo que me da cero volts si yo tomo algo que da tres volts y lo conecto con algo que da cero volts por ahí va a pasar corriente y va a hacer que esos tres volts bajen un poco que estos cero volts suban un poco hasta que se igualen y en el momento en que se igualen va a seguir pasando corriente va a pasar una corriente que va a mantener esa diferencia entender esto conceptualmente no es fácil pero es clave para manejar lo que viene después Jacu no sé si eso responde a tu pregunta entonces es porque como a ver si lo entendí entonces como están en el mismo nodo al final deberían tener el mismo potencial entonces por eso empiezan a entrar en juego las resistencias de un kilo en el divisor es correcto como están en el mismo nodo entonces tienen que tener el mismo potencial y al tener el mismo potencial las resistencias de la derecha influyen me gustaría pasar a otro problema antes de que se nos acabe el tiempo que es un problema que preparé no lo tengo escrito pero no importa y que creo que debería ayudar a entender un poco mejor esto vamos a inventar un problema este es el problema una guitarra una guitarra ya dibujé tres cuerdas pero lleva seis y tiene aquí un circuito que detecta el movimiento de las cuerdas de alguna forma el sonido que estas provocan y genera una onda eso uno puede imaginar que ese circuito se parece más o menos a esto con una resistencia aquí aquí una resistencia súper alta súper súper alta pero este circuito además tiene un amplificador entonces el amplificador lo que hace finalmente amplificar un poco la señal y bajar esa resistencia entonces en la práctica vamos a asumir que esa resistencia es del orden de un kilo y que esto me da señales del orden de un volt más o menos y a mí me gustaría hacer un pedal a la guitarra que me regule el volumen todos vieron el video les gustó ¿no? bueno mejor todavía usar el pedal es muy práctico entonces hoy día voy a hablar de ese pedal pero voy a hablar de cómo lo simulé en Spice antes de implementarlo lo que yo hice fue poner aquí una resistencia de 50 kilos usé un potenciómetro de 50 kilos entonces el potenciómetro se ve una cosa así entonces claramente esto que está acá me va a dar un voltaje que va entre cero cuando yo muevo esta perilla para abajo ¡ah! no sé por qué a veces me hace cosas raras me va a dar un voltaje cero aquí estoy en cero volts y si yo me muevo hasta arriba me va a dar un voltaje un poquito menor que un volt ¿por qué un poquito menor que un volt? ah hay una caída de voltaje aquí en un kilo sí los divisores de tensión funcionan siempre no voy a llegar hasta un volt voy a llegar hasta un poquito menos que un volt perfecto problema es que yo no quería llegar hasta cero porque yo quería que cuando uno baja el pedal al mínimo igual siga sonando un poco cosa que yo pudiera por ejemplo rajear cuando está sonando poco y tocar arpegios cuando está sonando más fuerte entonces dije ah voy a hacer lo mismo que hice antes le voy a poner aquí una resistencia que no me acuerdo cuánto le puse debe haber sido 10 kilos 20 kilos entonces con eso fijo un límite inferior por lo tanto cuando estoy arriba voy a tener el divisor de tensión entre un kilo y 70 kilos y me va a dar un voltaje cercano a un volt cuando estoy abajo cuando estoy por acá voy a tener un divisor de tensión entre 51 kilos y 20 kilos y me va a dar un voltaje mínimo que no es cero hasta ahí está todo súper claro no hasta ahí no está todo súper claro a ver qué pasó no está todo súper claro entendí como que con la resistencia de solo 50 va a estar entre cero y un poquito menos que uno ya pero no caché como cuál es la lógica de poner el 2 el 20 kilos ya yo no quiero que yo no quiero que cuando muevo el pedal a su ajuste mínimo apague el volumen a cero porque si lo apago a cero yo accidentalmente puedo bajar el volumen hasta cero y que no se escuche nada entonces quiero fijar un volumen mínimo que sea distinto de cero entonces para eso le agregué esta resistencia de acá con esta resistencia de acá el pedal evita llegar a cero creo que ahí debiera quedar claro perdón hay un par de problemas más aquí viene esto y llega a un amplificador y el amplificador tiene una impedancia de entrada y para hacer esto práctico hoy día una impedancia significa una resistencia entonces el amplificador se puede modelar como una resistencia a tierra el amplificador debería tener resistencia grande o chica para que no me afecte mi circuito chica algunos dicen grande otros dicen chica a ver si alguien dice chica que lo explique si alguien dice grande que lo explique si aquí hay ah exactamente tiene que ser grande porque si es grande se va menos corriente a tierra si yo conecto esto con una resistencia chica esa resistencia chica imagínenla como un resorte que está tratando de que este nodo baje más hacia tierra o pensándolo de otra forma si yo la dejo al aire que resistencia tiene el aire es mucha la resistencia del aire es muy grande entonces y gracias a eso no nos electrocutamos cuando caminamos cerca del enchufe entonces es súper bueno que el amplificador que está recibiendo esa señal tenga una resistencia de entrada tan grande que esto cuando se conecta al amplificador no se da ni cuenta que le estamos robando un poquito de corriente ok ahora viene la parte entretenida porque todo lo que he hablado hasta ahora es la parte del ejercicio hay una mano levantada Javera sí hola profe pregunta porque en esta parte lo que queremos es como evitar que pase corriente por las 20 kilómetros de abajo ¿no? no por la de 20 kilos va a pasar corriente va a pasar la misma corriente queremos que sí pase sí va a pasar la misma sí ay es que como pensé que era el ejemplo este del potenciómetro la idea es como quitarle una porción de resistencia en el potenciómetro ¿no? sí lo que dice Javier es que pensaba quitarle una porción de resistencia al potenciómetro justo bajé el volumen no la verdad es que esos 20 lo que establecen es un mínimo lo que establecen ahí es es un es un voltaje mínimo en la salida pero va a seguir pasando corriente va a seguir pasando la misma corriente si yo le conecto un amplificador con una resistencia grande algo de esta corriente se va a ir por acá pero va a ser una corriente chiquitita suficiente para que el amplificador pueda escuchar lo que está pasando en ese nodo ¿saben? lo conecté mal aquí todo aquí suficiente para que el amplificador pueda escuchar lo que está en ese nodo pero sin perturbar lo que está en ese nodo porque si el amplificador tuviera una impedancia o una resistencia de entrada muy baja el divisor de tensión quedaría entre lo que está arriba y el equivalente de lo que está abajo va a ser súper chico y me va a matar entonces el volumen se ajustaría moviendo como el divisor de voltaje exactamente la idea es moverlo hacia arriba para subir el volumen y moverlo hacia abajo hasta acá para bajar el volumen ya pero la corriente no se ve afectada la corriente no se ve afectada aquí hay una pregunta entiendo gracias ¿cómo está la corriente a partir de la 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 físicamente no se me ocurre el potenciómetro tiene una perilla y tiene tres terminales entonces entre este terminal estoy dibujándolo físicamente y este terminal hay una hay un arco de círculo que está hecho de un material resistivo entonces entre este punto y este punto están los cincuenta kilos entonces entre este punto y este punto hay como un kilo entre este punto y este punto hay como dos kilos y así sucesivamente entonces el tercer terminal es un patín que yo al mover la perilla ese patín se va deslizando sobre la superficie y es por eso que cuando uno usa un aparato de música que lleva mucho tiempo sin usar los potenciómetros se ensucian porque les cae polvo aquí y si yo giro la perilla va a sonar y si yo la giro hartas veces se limpia y después de eso deja de sonar eso ocurre eso ocurre muy frecuente ya ahora vamos a la parte entretenida ah Ignacio tiene la mano levantada profe no entiendo por qué sin la resistencia de 20 cuando bajamos el potenciómetro hasta abajo serían 0 volts a ver porque si le quito esta resistencia de 20 al bajar hasta lo más abajo llega a 0 porque de nuevo en este dibujo de potenciómetro puede estar conectado ahí o sea voy a hacer que mi tierra y mi salida sean la misma cosa y cuando tierra y salida son la misma cosa entonces mi salida es 0 imagínate el potenciómetro en realidad vamos a hacerlo en forma distinta como muchas resistencias chiquititas pero en el continuo son una pura resistencia entonces cuando yo me conecto me voy conectando a diferentes partes me conecto aquí me conecto acá me conecto a diferentes partes del divisor de tensión si me conecto al de más abajo voy a estar conectado a tierra si me conecto al de más arriba voy a estar conectado al voltaje más alto y me voy a ir conectando a diferentes taps a diferentes derivaciones esta explicación funciona cuando estas resistencias son infinitesimales y tengo un infinito número de ellas porque al final lo que tengo es una cosa continua el potenciómetro es un resistor continuo ya déjenme pasar a la parte entretenida a ver la parte entretenida que yo quería hacer es que el audio funciona mejor con potenciómetros logarítmicos porque el oído tiene una respuesta logarítmica y hay potenciómetros logarítmicos y hay potenciómetros no logarítmicos y yo no tenía un potenciómetro logarítmico en mi taller entonces busqué en internet cómo logaritmizar un potenciómetro y descubrí que la forma es poniéndole una resistencia a tierra como de 20 kilos decía como de 20 kilos entonces yo dije ah me gustaría simular esa curva o me gustaría de alguna forma entender cómo es esa curva entonces lo que yo hice fue calcular el divisor de tensión entre el potenciómetro esta de 20 kilos y esta adicional de 20 kilos y esta de un kilo que la podemos omitir podemos decir que eso es cero entonces ese cálculo me dice que estos de i estos de o yo puedo calcular de o como de i multiplicado por la parte de arriba partido por la parte de arriba más la parte de abajo entonces la parte de arriba más la parte de abajo va a ser algo pero cómo hago ese cálculo bueno yo podría definir que x es la posición que va entre cero y uno entonces x va entre cero y uno cuando x es cero me estoy colgando de esta resistencia directamente y cuando x es uno estoy colgado de ahí y uno puede hacer la matemática y nos va a dar una cuestión que es no lineal y yo la dibujé y me quedó un poco fea y dije sabéis que quiero hacer ajustes en tiempo real mejor le pido Spice que lo haga el asunto es cómo hacer un potenciómetro en Spice ah fácil súper fácil uno va a Spice ¿dónde está Spice? aquí está Spice súper fácil uno pone no sé voltaje está ¿dónde está Spice? después uno pone un R aquí después uno pone otro R aquí después uno pone tierra después uno pone F3 hasta ahí y ahí tenemos un divisor de tensión listo no pero a mí me gustaría hacer el divisor de tensión del circuito tal cual como yo lo tengo ah bueno ahí le puedo poner uno R de un kilo acá puedo poner este que es como de cincuenta kilos puedo poner este que es como de veinte kilos y puedo poner otro R como de veinte kilos acá y ups ¿dónde lo conecto? ¿cómo simulo un potenciómetro en Spice? ¿cómo simulo a ver esto es lo que me gustaría hacer? me gustaría tener en el eje X algo que vaya entre cero y uno con el potenciómetro totalmente a la izquierda o totalmente a la derecha y arriba me gustaría tener cuál es el voltaje de salida en función de mi voltaje de entrada ¿se podrá hacer eso en Spice? bueno si lo estoy preguntando probablemente es porque se puede pero requiere un par de trucos muy interesantes o sea yo quiero que esto me muestre la curva del potenciómetro que me diga voltaje de salida en función de X o que me diga voltaje de salida partido por voltaje de entrada o sea que me dé una especie de ganancia en función de X ¿yo puedo hacer eso en Spice? porque en Spice a ver yo lo que puedo hacer es ir cambiando este parámetro por ejemplo yo podría decir que aquí hay 50 kilos que en realidad yo los puedo dividir entre vamos a poner otro R este truco es re bueno poner R encima de un cable y al tiro los convierte en un R podría decir por ejemplo estos 20 kilos y estos 30 kilos y yo me conecto a este punto entonces eso lo puedo hacer o en cambio podría decirle esa víctima esto aquí es R por 1 menos X lo pongo entre comillas simple para que Spice entienda aquí una fórmula y esto es R por X donde R tengo que definirlo como un parámetro entonces voy a decirle Spice S punto parámetro R igual 50 kilos entonces ahí Spice sabe que este R vale 50 kilos y X va a valer algo entre 0 y 1 eso Spice no tiene como saberlo el problema es que yo todavía no puedo hacer la simulación que vaya moviendo el potenciómetro desde el punto punto X igual 0 hasta el punto X igual 1 es un problema Spice no sabe hacer eso pero hay trucos para hacerlo si hay alguien que quiere decir algo no nadie ya en la sala en la sala ¿hay alguien que quiere decir algo? el este podría servir el problema este es que te va a dar saltos no te va a dar algo más o menos continuo y si usas Step tampoco sé cómo dibujar versus Step yo sé dibujar versus voltaje sé dibujar versus corriente pero no sé dibujar versus Step entonces ahí ahí hay un problema ¿Profesor? sí hay alguien en casa que está hablando dale si usamos punto func para definir una función ¿cómo definir una función? claro ¿cómo eso? no sabes que bueno mis notas de Spice tengo que se puede usar el comando punto func para definir una función del usuario ¿y qué función definiría? una función que justamente define a x entre que x vaya entre 0 y 1 algo así algo así algo así pero vamos a usar otra cosa vale lo importante lo importante es que yo yo sé que puedo hacer un punto de c el punto de c mueve una fuente entre un voltaje inicial y un voltaje final entonces lo que decía Lucas es usar un punto func que tal vez estoy interpretando lo que decía Lucas tome ese voltaje y lo use como entrada para una función puede ser a ver probemos entonces voy a dibujar una fuente de voltaje esta fuente de voltaje es auxiliar vamos a ponerle de aus de aus y esa fuente parte en 0 termina en 1 este nodo le vamos a llamar pot eso suena como una alarma ¿no? sí ya entonces este voltaje va entre 0 y 1 cuando este voltaje está en 0 el potenciómetro va a estar en su punto más a la izquierda cuando está en 1 va a estar en su punto más a la derecha pero ¿cómo simulo esto? bueno lo que me decía Lucas es que puedo hacer algo como una función tal vez como un punto func bueno yo lo hice de otra forma yo lo hice de otra forma y la otra forma que lo hice fue acordándome de algo que dije alguna vez y una vez dije que las resistencias son fuentes dependientes o pueden ser modeladas como fuentes dependientes entonces tal vez yo puedo hacer una resistencia que es una fuente dependiente y encontré en Spice esta que está acá que es que dice fuente de corriente de comportamiento arbitrario ok ¿qué será eso? bueno vamos a definir voltajes primero para que este ejercicio me resulte bien de aquí le vamos a llamar BI entonces esto de aquí es una función de algo yo puedo escribir esa función acá entonces le voy a decir mira esta función va a ser el voltaje dividido por la resistencia eso vamos a decir entonces ¿qué voltaje? bueno el voltaje entre subterminal entre BI y VO o sea voy a decirle BI es ese voltaje dividido por la resistencia que es un parámetro R que ya lo definí aquí abajo entonces eso así como está debería funcionar pero ¿dónde le meto el X? ¿sí? ¿ah? ah perfecto entonces ese R en realidad va a ser un R multiplicado por el por el X ¿cierto? multiplicado por el voltaje de VAUX del nodo VAUX eso debería funcionar ¿no? ¿qué pasó aquí? ¿por qué se VAUX? porque ahí está VO entonces lo que estoy diciéndole ahí es mira la corriente va a ser el voltaje en VIN VIN escríbelo bien porque si lo escriben mal no va a funcionar VIN menos VO va a ser ese voltaje dividido por una resistencia que es R por VAUX no un momento pero yo quiero que que VAUX cuando sea cero este R de arriba sea el grande y cuando VAUX sea uno este voltaje de arriba sea el más chico entonces en vez de ponerle por VAUX le voy a poner por uno menos VAUX ya ahí y el de abajo va a ser parecido pero va a ser el voltaje de VAUX directamente dividido por R por VAUX ahí entonces al simular esto redole tambores deberíamos escuchar deberíamos ver algo que parte en cero o cercano a cero termina en uno y tiene alguna curva de no linealidad dada por esta resistencia adicional que le puse probemos entonces voy a hacer un punto step perdón un DC suite punto DC ¿qué fuente es la que tengo que mover? ¿no? VAUX VAUX es la que tengo que mover esto no va a resultar no va a resultar porque me equivoqué ya vi mi error parte en cero volt termina en un volt y se mueve a incrementos de un mili y no va a resultar porque tengo un error le estoy diciendo aquí V de VAUX y VAUX no es un voltaje POT es un voltaje pero VAUX es el nombre de una fuente entonces voy a cambiar VAUX por POT y ese es mi error y voy a hacer lo mismo acá ahora sí play y tiro un error ah no sabe lo que es el parámetro V porque a este le di un parámetro de V ahora le voy a dar un parámetro de un volt ahora sí debería simular entonces simulo parte en cero mili a ver vamos a ver cómo va POT POT se mueve entre cero y uno obviamente eso está bien este voltaje siempre uno cosa que está bien VIN va a ser cercano a uno tal está bien sin de acaer hacia el final y miremos VAUX WAUX simulé el voltaje eso es maravilloso ok lo simulé pero un momento hay algo que no entiendo aquí ah me equivoqué otra vez puse aquí DDDO esta está mal definida esta de aquí está mal definida ¿alguien ve el error? debería ser este nodo sí entonces a este nodo le vamos a poner un nombre le vamos a poner P sub abajo P abajo ya ahí está entonces este DO debería ser en realidad BDDO menos P abajo y simulo nuevamente le puse menos me equivoqué porque lo que quise decir era coma ahí sí y ahí me dice mira el voltaje mínimo que te va a dar este potenciómetro es 160 miligolos que es más o menos el divisor de tensión entre 50 kilos y 20 kilos en paralelo 20 kilos algo por ahí y cuando subas más va a llegar hasta cerca de 950 milivolts que tiene que ver con el divisor entre ese un kilo y todo lo que está acá pero lo lindo de esto es que yo puedo en SPY ingeniándomela convertir una fuente de voltaje en una perilla para ir moviendo fuentes de corriente de comportamiento que van a actuar como si fueran potenciómetros entonces uno no a ver uno puede hacerlo con parámetros y puede hacerlo con X moviendo X o qué sé yo pero ingeniándosela uno también puede pedirle a SPY que haga este gráfico este gráfico me muestra aquí la no linealidad y esa no linealidad viene dada por este R que está aquí al lado este R de 20 kilos si este R fuera de un mega esa no linealidad sería mayor o menor recuerden un mega se parece al aire un mega es como que no le conectará casi nada ahí debería tener no linealidad cero prácticamente ahí se quedó mucho más mucho más recta la recta o sea si aquí le pongo un giga debería ser súper recta ahí no sé qué está simulando pero está lo mismo y si le pongo en vez de 20 kilos le pongo dos kilos la no linealidad no linealidad sería terrible ahí se vuelve terrible efectivamente y uno puede ir ajustando esto hasta que la no linealidad sea linda y ahora sí vamos a usar punto excepto aquí le voy a poner comillas R no lineal y voy a hacer un punto parán R no lineal igual un kilo da lo mismo y le voy a decir punto step dc no como era parán a R no lineal list un kilo cinco kilos diez kilos veinte kilos vemos que eso nos funciona entonces ahí me dibujó diferentes no linealidades con un kilo con cinco kilos con diez kilos y con veinte kilos y puedo seguir puedo hacer más no linealidades me pasé la hora ya o no veinte kilos cien kilos cien kilos un mega diez mega y ahí tenemos varias más para que las dibuje y ahí las va a dibujar todas sus no linealidades demora un poquito porque tiene que hacer una simulación un poco complicada pero lo hicimos lo hicimos y quedó bien y ahora yo puedo simular rápidamente como queda ya creo que estamos en la hora si estamos en la hora ya pues gusto de verlos dejo